En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Me acerco, mis hermanos, con temor y con temblor, a la figura de Francisco de Asís, no solamente por ser uno de los santos más reconocidos en el orbe entero, sino por esta oportunidad que ustedes han propiciado de hablar precisamente a un grupo de frailes menores sobre su fundador, modelo, inspirador, Francisco. Pero, bueno, me acerco como un hermano más, esperando acertar y esperando ser útil. Vamos a desarrollar los cuatro puntos que aparecen en el tablero durante los siguientes minutos, en continuidad con lo que venimos tratando sobre Iglesia y aquel aprender a caminar juntos, la sinodalidad. Comencemos empatando con lo que decíamos en nuestra conferencia anterior. La palabra Iglesia tiene una connotación más bien acartonada, pesada, un poquito difícil en nuestro tiempo y hemos visto las raíces que eso tiene, precisamente por la modernidad y por la posmodernidad. Y eso significa que quizás de una manera inconsciente, mis amigos, tal vez tenemos una especie de oposición entre Iglesia y fraternidad, entendiendo aquí fraternidad como un sustantivo abstracto, no exactamente como ustedes lo suelen utilizar, que es muy bonito, como el lugar donde viven un grupo de hermanos. Más que la palabra convento, ustedes utilizan la palabra fraternidad. Más que convento, monasterio u otro parecido, ustedes dicen la fraternidad de tal lugar, la fraternidad de tal sitio, lo cual está muy bien, pero aquí no nos referimos a fraternidad en ese sentido de sustantivo común que hace referencia a una comunidad de frailes menores, sino fraternidad en el sentido del sustantivo abstracto, es decir, la calidad o cualidad de ser fraterno. Obsérvese que tal vez un poco inconscientemente tendemos a mirar la palabra fraternidad un poco en clave de sentirse a gusto, que es lo propio de sentirse en familia, sentirse entre hermanos. Es decir, quizás fraternidad queda conectado allá en nuestras neuronas con sentirse acogido, respaldado, acompañado, hasta cierto punto complacido. Entonces fraternidad en ese sentido, repito, de sustantivo abstracto, pues tiene una connotación más bien positiva. Mientras tanto, la palabra iglesia, pues suele tener en nuestra época, somos hijos de nuestro tiempo, no podemos evitarlo, suele verse como una expresión de jerarquía, institución, tal vez una cierta rigidez, el peso del pasado. O sea que para nosotros puede haber como una especie de tensión entre esas dos palabras. Y por consiguiente, es posible que no logremos hacer, no logremos completar ese triángulo que dibujábamos en nuestra conferencia anterior entre iglesia, fraternidad y sinodalidad. No logramos completar realmente ese triángulo. Pero nos vamos a dar cuenta que la perspectiva de Francisco es muy diferente. Para Francisco no existe una dicotomía entre fraternidad y la realidad de la iglesia. Iglesia y fraternidad no son una dicotomía. Más bien, la experiencia de fraternidad y la realidad de la fraternidad concreta se convierte como en una especie de visualización de lo que Dios ha querido y no solamente lo que Dios ha querido para la iglesia, sino lo que Dios ha querido para su creación entera. No se nos olvide que estamos reunidos en un salón que se llama Hermano, el salón Hermano Sol, y en esta casa está el salón Hermana Luna. Esas expresiones que pues vienen del mismo santo, esas expresiones están indicando que para Francisco la fraternidad es su manera de leer la historia, su manera de leer la vida, su manera de leer la creación y por consiguiente es su manera de leer la iglesia. La iglesia es fundamentalmente el lugar de los hermanos, el lugar de los hijos de Dios, el lugar de aquellos que han sido renacidos por la gracia. Entonces el primer punto muy breve es ese, no vamos a oponer iglesia y fraternidad, eso no lo vamos a oponer. Después de esa breve introducción, recordemos algunos elementos de la vocación de nuestro padre, padre y hermano Francisco. No se nos olvide que el primer llamado que recibe Francisco, después de que tiene pues todos esos quebrantos de salud y toda esa especie de crisis existencial en la que su mundo se empieza a derrumbar. Ese mundo que él conocía, el mundo digamos de la vida social, el mundo de la vanidad empieza a derrumbarse y su salud ya no es la misma, su salud se quebranta y en ese quebrantamiento tanto físico como emocional, él busca la soledad, en esa búsqueda de la soledad pues llega a la iglesia de San Damián, el episodio tan conocido y es ahí donde él experimenta la voz de Cristo que le dice repara mi casa. Conocemos muy bien la respuesta que él da que en primer lugar es ayudar con sus propias manos o mejor dicho encargarse con el esfuerzo de su cuerpo a reconstruir esa iglesia de San Damián y los que hemos tenido ocasión de ir a Asís y de estar en ese lugar uno siente algo muy especial de recordar las palabras del santo. No fue la única iglesia que él reparó después hubo otra y después la de la porciúncula que fue uno de sus lugares predilectos pues toda la vida los 20 años o cosas así que le quedaban de vida. Entonces en la entraña misma, en la raíz misma de la vocación de Francisco está repara mi casa. Después el mismo Francisco y por supuesto sus hijos espirituales pues se fueron dando cuenta que ese repara mi casa no se refería tanto a templos o a capillas sino se refería al estado muchas veces lamentable de la iglesia católica. Pero ese fue un proceso un proceso en el que podemos decir de lo material se fue pasando a lo espiritual de lo local se fue pasando a lo universal y de lo superficial se fue pasando a lo más profundo. Pero en todo caso ya desde su raíz nos damos cuenta que es una vocación una vocación marcada por la realidad eclesial. El templo mismo que por supuesto es sólo la imagen de la comunidad creyente pero el templo mismo está recibiendo el beneficio el bien de los sudores y del trabajo de Francisco que pues reúne piedras y argamasa y de todo para darle forma a ese lugar. Entonces con esto que queremos decir que desde el principio la vocación de Francisco es una vocación de iglesia que desde el principio él vibra por la iglesia sin separarla por supuesto de las personas no se queda únicamente en lo material ese va a ser también el tiempo en el que él se entrega con particular generosidad y empeño al servicio de los más olvidados los más despreciados de la época pues que eran los leprosos. Un modo muy bonito de describir la conversión que tiene nuestro padre Francisco es este él es por naturaleza un hombre sociable es un líder su conversión entonces puede ser descrita como el paso de una fraternidad según el mundo es decir el gusto de estar con gente que comparte qué sé yo la misma música las mismas diversiones las mismas edades las mismas conversaciones es el paso de esa fraternidad según el mundo a la fraternidad en Cristo y para Cristo ese es un modo muy bonito de ver la conversión de Francisco y eso nos está diciendo que también esa es nuestra tarea en la medida en que somos herederos mucho más ustedes por supuesto en la medida en que somos herederos de Francisco también nosotros tenemos el deber continuo de purificar la fraternidad es decir de ser pascua permanente de fraternidad de la fraternidad según el mundo que muchas veces pues puede incluso entrañar pecado a la fraternidad en Cristo y para Cristo esa fue la vocación de Francisco a eso estamos llamados nosotros y esto quiere decir que la fraternidad la fraternidad no es un valor absoluto porque recibe su valor de un bien más alto y ese bien más alto es la unión con Cristo y en Cristo ahí recibe su valor la fraternidad entonces estar bien estar a gusto estar complacidos no es definitivamente no es un valor absoluto no es un fin en sí mismo sino que es un camino y es un camino es un sínodo es un caminar juntos la fraternidad es un caminar juntos desde lo puramente humano desde el simplemente sentirnos a gusto porque tal vez nos caemos bien tenemos las mismas ideas la pasamos bueno es nuestra vocación es un camino pascual es un camino sinodal que va del simple gusto a la unión a la unión de amor a la gozosa unión de amor con Cristo de manera que la fraternidad está llamada siempre a ser purificada como miembro de la orden de predicadores que recibo que he recibido tanta inspiración de San Francisco también hago algunos paralelos con nuestro carisma por ejemplo en el caso nuestro de los dominicos se le da mucha importancia al estudio pero mira el peligro de que un dominico convierta al estudio en un fin en sí mismo entonces se va a convertir en qué pues en un intelectual aislado probablemente duro frío indiferente ante el dolor del mundo ante el pecado de la gente ante las heridas emocionales que muchos tienen o sea si tomamos un elemento lo que quiero destacar es que si tomamos un elemento de nuestro carisma y lo absolutizamos pues terminamos finalmente traicionando el conjunto de nuestra vocación entonces que le toca hacer a un dominico léase por ejemplo mi caso que le toca hacer a un dominico con el elemento del estudio el estudio yo tengo que seguir las huellas de mi fundador Santo Domingo y tengo que hacer lo que hizo Santo Domingo con el estudio que fue que ponerlo al servicio de al servicio de Cristo al servicio del Evangelio al servicio del pueblo de Dios nuestras constituciones lo dicen claramente nuestro estudio está enderezado a la salvación de las almas nuestro estudio está enderezado a eso entonces yo creo que un camino paralelo se me ocurre a mí que un camino paralelo ha de hacer la familia franciscana con respecto a este elemento tan querido tan importante la fraternidad no podemos convertir a la fraternidad en un valor absoluto sino que la fraternidad es un camino que tiene que ser purificado es un camino que tiene que ir de lo puramente humano del gozo de pasarla bien tiene que irlo tiene que avanzar hacia el amor gozoso de estar unidos en Cristo y de ser gloria de Cristo entonces la conversión de Francisco nos marca la ruta así como el trabajo y la actitud de Santo Domingo nos marca la ruta a nosotros los frailes predicadores observemos también en esta relación entre Francisco y la iglesia y su vocación ya vemos así de iglesia observemos aquel sueño que según cuentan algunas crónicas fue de Inocencio III ese sueño en el que vio el Papa a Francisco y a Domingo como dos columnas que estaban sosteniendo la iglesia que amenazaba ruina es decir se trata claramente de una vocación de iglesia en un momento en el que la iglesia era amenazada de muchas formas pues Francisco y Domingo aparecen como regalos del Espíritu Santo que ayudan a sostener y a recuperar la belleza de la iglesia en Francisco es inseparable realmente es inseparable el amor a Cristo y el amor a la iglesia en la iglesia Francisco encuentra todo el bien todo el bien que anhela su corazón lo encuentra en la iglesia la palabra de Dios la promesa de la santidad la eficacia de los sacramentos esa especie de puerta entreabierta del cielo el camino y el modo de servir a los más necesitados de manera que la iglesia es la casa de Francisco la iglesia la iglesia es la atmósfera que él respira esa iglesia es también el lugar de sus amigos es el lugar de sus combates es el proyecto de su vida uno se pone a mirar pues lo que quería el papá de Francisco que todos sabemos lo quería básicamente comerciante y Francisco renuncia a ese proyecto a esa especie de expectativa paterna Francisco renuncia a eso y uno dice bueno entonces cuál es su proyecto pues su proyecto se llama servir a Cristo servir a la iglesia es inseparable y eso es lo que él hará eso es lo que él hace toda la vida un último punto en este elemento de la vocación de iglesia observemos que tanto en aquel tiempo como muchas en muchas otras ocasiones antes y después de Francisco ha habido gente que ha tomado el evangelio para convertirlo en una especie de arma contra la iglesia es decir se ha tomado el evangelio en algunas oportunidades para decir mire todo esto es lo que ustedes católicos ustedes iglesia no son y para mí de lo más admirable de Francisco como también lo vemos en otros santos es que este hombre no toma al evangelio como un arma contra la iglesia sino como una herramienta que reconstruye a la iglesia el evangelio no es el arma para atacar a la iglesia es la herramienta para reconstruirla me parece que es un pensamiento que describe muy bien su relación y eso se cumple incluso en nuestro tiempo muchos de los que viven en su fe cristiana pero no católica toman elementos del evangelio pues básicamente para criticar o para hundir a la iglesia convierten al evangelio en un arma contra la iglesia para Francisco el evangelio es la herramienta para reconstruir a la iglesia pero una herramienta que no la tomo yo en mis manos para arrojársela a la iglesia sino una herramienta que yo pongo en mi corazón que yo hago vida en mi vida de manera que a partir de mí se pueda de alguna manera sanar se pueda reconstruir mucho en la iglesia y es muy interesante ver que esa actitud la han tenido muchos santos hay una anécdota muy famosa de una santa contemporánea nuestra prácticamente Santa Teresa de Calcuta Madre Teresa que yo creo que describe esto que estamos diciendo en alguna ocasión alguna periodista entrevistaba esta es una anécdota muy conocida entrevistaba a Madre Teresa y le hizo una de esas preguntas así un poco picantes un poco capciosas ¿no? sobre Madre Teresa y unas anécdotas preciosas le pregunta a esta periodista si usted tuviera que cambiar dos cosas en la iglesia ¿qué cambiaría? claro como esta entrevista sucede en Estados Unidos y ya en esos momentos pues ya todos sabemos el ritmo el galope que iba tomando el movimiento feminista pues imagínate los titulares que hubiera producido que Madre Teresa dijera pues yo creo que ya está maduro el tiempo para que haya diaconisas o para que haya sacerdotisas alguna cosa así feminista ¿no? y mire la respuesta de Madre Teresa le pregunta pues la periodista si usted pudiera cambiar dos cosas en la iglesia ¿qué cambiaría? y le dice Madre Teresa cambiaría yo y cambiaría usted esa es la actitud de los santos los santos renuncian a ver a la iglesia desde fuera renuncian a mirarla como una enemiga renuncian a mirarla como una especie de alumna que tiene que ser sometida a examen miran siempre a la iglesia desde dentro como el feto que se está gestando como el niño que habita la casa así es Francisco como el niño que habita la casa por eso mientras que muchos toman al evangelio para juzgar desde él a la iglesia y por supuesto condenarla Francisco ve en el evangelio el regalo que la iglesia le ha dado estamos en las antípodas de Lutero el evangelio es el regalo que la iglesia me ha dado yo de quien recibí el evangelio ese evangelio con el que después pretendo juzgar a mi mamá de donde lo recibí pues lo recibí de la iglesia es muy interesante ver sin que falten claro elementos muy positivos en la crítica de Lutero pero es muy interesante ver como Lutero carece de gratitud hacia la iglesia Lutero no tiene nada que agradecer de a nadie para él el libro el libro santo le llegó volando por los aires él no lo recibe de nadie para Francisco el evangelio es uno de muchos regalos que me ha dado la iglesia la iglesia me dio el bautismo la iglesia me dio la eucaristía la iglesia me dio la confesión la iglesia me dio la vida y esa gratitud de Francisco es la que hace que él tome el evangelio pues como la herramienta con la que todos tenemos que trabajar no mira al evangelio como algo que está frente a mí y frente a la iglesia sino como algo que la iglesia me ha entregado a mí lo he recibido miremos hermanos las obras de Lutero o de cualquier otro de los reformadores y repito no es que le faltara razón en muchas de sus críticas miremoslo y verán que no hay gratitud hacia la iglesia ninguna a mí me llegó este libro si como me lo mandó Amazon pues me llegó este libro a nosotros el evangelio no nos ha llegado por Amazon a nosotros el evangelio no nos llegó por los aires el evangelio como lo ha insistido mucho el papa Francisco nos lo entregaron y siempre Francisco pone a las mujeres de protagonistas el evangelio nos lo entregaron las mamás las abuelas lo volvió a repetir hace pocos días el evangelio nos lo entregaron las mamás las abuelas decía este obispo que ahora ese mérito de Engatival que llaman Candelo siempre me olvida el nombre porque todo el mundo le dice Candelo Héctor Gutiérrez decía Héctor Gutiérrez nosotros somos esos niños alimentados con leche católica dice él y es verdad la mamá la mamá que así como alimenta al niño desgrana las cuentas del rosario yo me puedo acordar de mi familia sobre todo mi familia materna mi abuelita con su rosario mi tía y madrina llevándome de la mano a la iglesia esto es una tontería lo que les estoy diciendo pero ya empecé miren mi primer recuerdo la primera imagen que yo tengo en mi disco duro es mi tía que se llamaba Lida murió tempranamente mi tía llevándome a misa y la cosa más graciosa de esa imagen es que yo recuerdo a mi tía más alta que ese techo y resulta que mi tía medía 1.49 o sea que imagínense el tamaño que yo tenía en esa época según las cuentas de mis papás esa foto mental ese recuerdo que yo tengo es de los 3 años y medio menos de 4 años de edad esa es la primera foto que tengo aquí en mi disco duro que es lo que estoy destacando que yo recibí el evangelio de ella de mi tía de mi abuela de mi mamá de mi papá del sacerdote del que me preparó para la primera comunión del que me confesó caramba somos deudores somos deudores recibimos en primer lugar somos receptores antes de ser protagonistas antes de ser constructores antes de ser reformadores antes de ser los que deciden que es lo que hay que cambiar y como hay que hacer las cosas lo primero que hemos sido todos todos receptores y muchas veces receptores de mujeres de la fe de mujeres como insiste machaconamente el papa francisco ahí está la fe de la abuela entre otras cosas él lo dice de sí mismo dice que la gran catequista de su infancia fue su abuelita entonces nosotros somos ante todo receptores y estamos en deuda con la iglesia lo primero que yo tengo con la iglesia es deuda una deuda de amor por la generosidad que ha tenido conmigo y por eso la iglesia es también la ruta es la ruta para mí mismo en primer lugar y es la ruta para mis hermanos dicho de manera breve y con eso cerramos ese punto francisco no mira la iglesia desde fuera sino siempre como hijo como miembro de la casa su mirada es como la de un niño eso lo han comentado varios su mirada es como la de un niño es impresionante ver que este hombre que conocía tantas cosas horribles escandalosas incoherentes sucias de la iglesia no solo de la iglesia grande sino también cosas que pasaban entre los mismos frailes menores este hombre como que no pierde su capacidad de emocionarse su capacidad de ilusionarse la mirada de esperanza es algo que no pierde francisco nunca para mí es tan admirable eso este hombre que se conmueve cuando va de camino y ve una cruz allá en el horizonte y se postra te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo él vive completamente embebido en esa experiencia de gracia es una experiencia que él no abandona si aquella santa dominica a la que yo tanto le debo santa catalina habla de de la celda interior como un modo de presencia de Dios a mí me parece muy admirable que para francisco la casa permanente siempre es la iglesia siempre es el evangelio siempre es la fe pasemos a la parte del amor y la obediencia la perspectiva de francisco en cuanto a la iglesia no se quedan solo buenas intenciones la relación con la iglesia se concreta en obediencia tanto la primera la primera regla que todos sabemos que es prácticamente un compendio del evangelio como la segunda regla o la regla abulada de 1223 hablan desde el comienzo de una obediencia plena constante y sin excepciones a la voluntad de Dios expresada por la iglesia aquí tengo el texto de 1223 obviamente traducido al español dice en el número primero la regla y vida de los hermanos menores es esta a saber guardar el santo evangelio de nuestro señor jesucristo viviendo en obediencia sin propio y en castidad el hermano francisco promete obediencia y reverencia al señor papa honorio honorio tercero y a sus sucesores canónicamente elegidos y a la iglesia romana y los otros hermanos estén obligados a obedecer al hermano francisco y a sus sucesores con ese lenguaje tan sencillo con ese lenguaje tan transparente ahí está descrito el amor se vuelve obediencia amar a la iglesia sin obedecer a la iglesia es amar una abstracción y una abstracción tiene el problema de que muchas veces es algo que yo puedo manipular la iglesia que yo imagino es la iglesia que a mí me conviene la iglesia que tiene los dogmas que a mí me sirven y sobre todo que tiene la moral que se acomoda a mi estilo de vida pero lo impresionante de este texto es que al citar a una persona específica en este caso al papa honorio honorio tercero al citar al papa honorio y al citar iglesia romana está diciendo algo concreto y externo como diciendo yo no amo la iglesia imaginada la iglesia imaginada es fácil de amar como son fáciles de amar las utopías mis hermanos de sangre y yo recordamos siempre a un padrecito un padrecito muy piadoso él que decía misa en la que fue nuestra iglesia parroquial allá en Bogotá y este padrecito tenía como una especie de casi digo de muletilla que utilizaba en muchas homilías y yo lo cito así entonces él utilizaba la expresión que bonito sería que bonito sería que los hijos obedecieran a los papás y que los papás no agobiaran a los hijos que bonito sería que el esposo y la esposa y que bonito sería pues uno puede mudarse a la iglesia del que bonito sería pero Francisco no hace eso Francisco dice a ese hombre que es imperfecto a ese hombre que se llama Honorio a ese yo lo obedezco les cuento a todos yo voy a obedecer a Honorio y ustedes me van a obedecer a mí es impresionante no es la iglesia soñada yo quiero destacar esto Francisco no ama la iglesia soñada Francisco no obedece a la iglesia soñada Francisco obedece y ama la iglesia concreta la iglesia romana y es que era un tonto ingenuo Francisco que no se daba cuenta de los pecados que había en la iglesia romana tonto nunca fue tonto no esa palabra no cabe en Francisco de Asís por supuesto que se da cuenta pero así como se da cuenta de los pecados se da cuenta del poder de la gracia y así como se da cuenta de quienes son los remeros se da cuenta de quien es el dueño de la barca y por eso Francisco ama la iglesia real y conecta con la iglesia real yo creo que estas observaciones son útiles porque hay cierta tendencia que según Fon Baltazar es una tendencia gnóstica básicamente gnóstica hay cierta tendencia a juzgar a la iglesia concreta desde la iglesia soñada desde la iglesia ideal algo así como si uno pudiera mudarse a la iglesia soñada y desde la iglesia soñada extender el dedo y decir ustedes no están haciendo las cosas bien pero un momento tú a cuál perteneces o como dice un meme que me ha gustado mucho que lo he visto en varias páginas católicas como dice un meme una iglesia de perfectos sería una idea fantástica en la que yo no cabría y yo creo que eso es muy importante reconocerlo voy a tratar de no citar en todas las predicaciones la humilidad de la mañana pero es de nuevo la misma idea son nuestras vulnerabilidades son nuestras fragilidades e incoherencias y eso es amar la iglesia real ahora aplica eso por favor también a la comunidad local que bonito es amar como alguien decía que bonito es amar a los seres humanos que difícil es amar a estos seres humanos y la fraternidad no está en amar a la humanidad está en amar a estos humanos estos que están aquí estos que conviven conmigo estos que me corrigen estos a los que no les caigo bien por lo menos no les caigo bien a todos estos son los seres humanos reales esta es la iglesia la iglesia real de este modo el amor queda expresado en la obediencia y la obediencia adquiere su sentido desde el amor ese vínculo me parece que es una cosa preciosa en San Francisco repito la frase el amor se expresa en la obediencia y la obediencia adquiere sentido desde el amor el amor se expresa en la obediencia quiere decir que si no hay obediencia real tú estás viviendo en la iglesia de no sé qué época o no sé tal vez te fuiste al siglo que a ti te gustó o al siglo que no ha llegado o al país de nunca jamás pero si estamos hablando si estamos hablando de la realidad de la iglesia entonces el amor se expresa en la obediencia pero la obediencia se puede volver una obediencia seca y ciega entonces la obediencia tiene que llenarse de amor es por amor la porque el motivo por el que nosotros obedecemos y sin amor no se va a poder obedecer o será únicamente una obediencia material extrínseca y poco fecunda pasamos al último punto que es de los menos conocidos yo no me considero experto para nada en San Francisco hay que ser honestos pero de lo poco que yo conozco y de lo que he visto pues en mis años de dominico de fraile de esta orden me parece que este es de los aspectos menos mencionados el aspecto doctrinal hay una imagen muy endulzada de San Francisco una imagen según la cual este sería el hombre que evita todo conflicto que evita toda discusión que sacrifica lo que sea con tal de que no haya tensiones es decir a un hombre que 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 así como como el padre Alberto que reparte dulces pero no lo vi hoy entonces no lo vi ahorita entonces Francisco sería como el repartidor de dulces y y como una persona que a toda costa evita el conflicto vamos a irnos a los textos y vamos a darnos cuenta que esa imagen súper endulzada de Francisco no es real no es real ese saludo que es el saludo el tesoro de saludo que ustedes tienen paz y bien ese saludo es es bellísimo pero es que la paz no es cualquier paz la paz no es a cualquier precio la paz no es tranquilidad que signifique pacto con el mal o con la mentira la paz no es cualquier pacto y el bien no no es poner en primer lugar el bien de una convivencia al modo irenista es decir hagámonos pasito cobijémonos con la misma con la misma cobija de la mediocridad entonces esa imagen la imagen así súper endulzada de Francisco como el que evita todas las tensiones mira tú no pelees tú no pelees no peleemos nadie pelea todos quietos todos callados todos sentaditos todos bien portados no para Francisco la herejía es una forma de traición es un modo de echar a perder el regalo que hemos recibido de Cristo fíjate que es una consecuencia directa del amor lo doctrinal tiene un lugar en la espiritualidad franciscana un lugar particular no le vamos a dar el primer lugar el primer lugar lo tiene claro el amor el amor que une a Cristo el amor que une al plan de Dios el amor que une a la iglesia el amor es el que tiene el primer lugar claramente en la espiritualidad franciscana pero precisamente por amor yo no voy a permitir que desfiguren que nieguen que destruyan lo que Cristo hizo es interesante ver que ese es el criterio básicamente ese es el criterio que siguen los padres de la iglesia en su discernimiento de los temas de herejía básicamente lo que hacen esto suele estudiarse en el tratado de cristología cuando llegan las herejías cristológicas como la de Arrio como la de Nestorio el gran criterio y esto se ve desde San Ignacio de Antioquía el gran criterio de los padres de la iglesia siempre es eso que tú estás diciendo es concorde con la noticia y verdad de la salvación por eso hay un lema que a mí me gusta mucho en nuestra iglesia católica la soteriología es decir la verdad de que somos salvos por el sacrificio de Cristo es el criterio de la cristología es decir cuál es la naturaleza cuál es el ser que es lo propio del Hijo de Dios encarnado la soteriología es el criterio de la cristología qué quiere decir eso aplicándolo a este caso eso quiere decir que la herejía finalmente es una negación de la soteriología es una negación de la verdad de la salvación y negar la verdad de la salvación es un acto de ingratitud y traición hacia Cristo y es un acto de suprema crueldad frente al hermano entonces es en razón del amor es por amor es el motivo por el que Francisco no tolera la herejía es por amor él no se presenta nunca ni pretende presentarse como un gran intelectual aunque por supuesto la orden de los menores los ha tenido pues contemporáneo suyo prácticamente San Buenaventura la orden de los menores ha tenido grandes intelectuales así eso está clarísimo pero Francisco mismo no pretende presentarse como hombre de letras de muchos títulos o teologías simplemente es un hombre que ama a Cristo y que no tolera que lo que Cristo nos ganó a precio tan alto como sus llagas y su sangre se pierda que haya ingratitud o negación del bien de Cristo o que haya barreras que impidan que ese bien de la salvación llegue a los hermanos esa es la herejía entonces el rechazo de Francisco a la herejía que es un rechazo bastante agresivo como vamos a ver ahora agresivo no es la palabra bastante vigoroso el rechazo de Francisco a la herejía no es un rechazo puramente intelectual la razón por la que él rechaza a la herejía no es porque eso no es eso no es coherente eso no suma esa doctrina no corresponde a las fuentes las razones de él no son intelectuales tampoco son anti intelectuales las razones de él son las razones del amor son las razones de la salvación no es posible que lo que le costó tanto a mi señor se quede sin llegar a las personas pensemos por ejemplo por tratar de aterrizar un poco esto pensemos por ejemplo en aquellos que niegan la presencia real de Cristo en la Eucaristía pues esa es una herejía básicamente una persona niega que Cristo está real y verdaderamente presente en la Eucaristía como lo enseña la Iglesia pues eso es una herejía esa herejía se puede estudiar a partir de las fuentes se puede estudiar a partir de los textos me encontré dando un curso hace unos semestres me encontré un recorrido exegético magnífico sobre lo que es la presencia de Cristo en la Eucaristía según el Nuevo Testamento una cosa magnífica estudiando Primera Corintios 11 los textos de la Última Cena bueno maravilloso ese no es el modo de Francisco no es que Francisco se oponga al estudio claro que no pero el modo de Francisco cual es la angustia de Francisco cual es la angustia de Francisco es que si Cristo quiso darse real y verdaderamente tú por qué se lo impides en la medida en que tú niegas la presencia real y verdadera de Cristo en la Eucaristía y por consiguiente apartas a la gente del sacramento pues los estás apartando del regalo de amor que el Señor les dio esa es la angustia de Francisco o sea que Francisco no se sitúa nunca en la posición del inquisidor eso como que les toca a los dominicos Francisco no se pone en la posición del inquisidor sino se pone en la posición del hermano que se preocupa por su hermano por qué te vas a quitar eso por qué te vas a privar de ese bien y por qué vas a privar a otros de ese bien estás traicionando estás defraudando el depósito maravilloso del amor de Dios para estas personas por eso desde el principio Francisco en el número 2 de la regla de la llamada bulada la de 1223 mire lo que dice que es un texto que seguro ustedes conocen muy bien para la admisión en la orden mire lo que dice prescribe que haya un examen diligente sobre la fe católica y los sacramentos de la iglesia y sigue diciendo el texto y si creen todo esto y quieren profesarlo fielmente y guardarlo firmemente hasta el fin díganles la palabra del santo evangelio y ustedes pueden ser admitidos o sea que Francisco toma en serio la doctrina esto no es simplemente hagámonos pasito convivamos tranquilos estemos en paz que no sería una verdadera paz por eso digo hay que tener cuidado con el paz y bien que no sería una verdadera paz sino sería un irenismo sería una especie de complicidad no él es muy claro estamos aquí prácticamente en el pórtico en el pórtico de la regla y hablando de la admisión de los candidatos dice en primer lugar que tengan la fe católica íntegra que crean lo que creemos de los sacramentos y que estén dispuestos a profesarlo hasta el fin yo creo que no se puede ser más claros o sea que para Francisco el amor a la iglesia va unido al amor a la fe de la iglesia va unido al amor a la doctrina finalmente este texto les voy a citar un texto del testamento el llamado testamento de Francisco en los números 31 a 34 es una lectura un poquito más extensa pero me parece que está o sea describe lo que antes habíamos dicho como Francisco es vigoroso casi hasta el punto de ser la otra palabra que dije agresivo en lo que ataña la doctrina números 31 a 34 el testamento de nuestro padre San Francisco que además muestra no sólo que tomaba en serio la doctrina sino también la liturgia y los que fuesen hallados que no rezaran el oficio según la regla y quisieran variarlo de otro modo o que no fuesen católicos todos los hermanos donde quiera que estén por obediencia están obligados donde quiera que hallaren a alguno de estos a presentarlo al custodio más cercano del lugar donde lo hallaren lo que más me llama la atención es que dice aquí todos los hermanos eso que está indicando que él quería que cada uno se convirtiera en un policía a ver este cómo está rezando a ver si este se apartó de la fe no es un policía este texto que ahora voy a seguir leyendo este texto es exactamente el reverso de Génesis capítulo 4 en Génesis capítulo 4 tenemos el episodio de Caín y Abel en ese episodio Dios le pregunta a Caín ¿dónde está tu hermano? la respuesta de Caín es ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? ese texto lo toma el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Reconciliación y Penitencia y se mete en ese diálogo y dice el Papa Juan Pablo II quitándole el micrófono a Caín le dice sí todo hombre ha de ser guardián de su hermano te tienen que importar todos si a Cristo le importaron todos si por Cristo murieron todos si la sangre del Señor realmente fue para todos y por todos todos te tienen que importar todos y en ese sentido lo que Francisco quiere no es que cada uno de los menores sea una especie de policía sino que cada uno de los menores sea un guardián del bien espiritual de su hermano y por eso quiere que todos vigilen a todos vigilen no en el sentido de los policías sino más bien vigilen en el sentido de hacer vigilia de estar despiertos de estar atentos al bien de los otros y a qué se refiere en ese pasaje estamos en el testamento del números 31 a 34 a qué se refiere a la liturgia y a la doctrina como quien dice cuiden entre ustedes la liturgia y la doctrina pero el texto sigue que es hasta simpático pues con todo el respeto para nuestro padre Francisco es hasta simpático como sigue entonces dice aquí donde quiera que estén por obediencia están obligados donde quiera que hallaren alguno de estos a presentarlo al custodio más cercano del lugar donde lo hallaren y el custodio esté firmemente obligado por obediencia mire cuántas veces repite la obediencia y el custodio esté firmemente obligado por obediencia a custodiarlo fuertemente día y noche como a hombre en prisión de tal manera que no pueda ser arrebatado de sus manos hasta que personalmente lo ponga en manos de su ministro como hombre en prisión entonces dice uno bueno entonces es que él quería que los custodios fueran carceleros claro que no eso esa es la intensidad del amor la intensidad del amor que no quiere que ninguno se pierda sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad como dice la escritura y sigue el texto por eso lo cito completo número 33 y el ministro esté firmemente obligado por obediencia a enviarlo con algunos hermanos que día y noche lo custodien como a hombre en prisión hasta que lo presenten hasta ante el señor de hostia que es señor protector y corrector de toda la fraternidad se refiere claramente al ministro general y no digan los hermanos esta es otra regla porque eso no estaba en 223 estamos hablando aquí del testamento y no digan los hermanos esta es otra regla porque esta es una recordación amonestación exhortación y mi testamento que yo hermano francisco pequeñuelo os hago a vosotros mis hermanos benditos por esto para que guardemos más católicamente la regla que hemos prometido al señor no es otra regla es un llamémoslo así es un recurso es una recordación para custodiar fielmente la regla entonces que hemos visto en este breve recorrido hemos visto que para francisco no hay oposición entre ser iglesia y ser fraterno para él eso es el mismo lenguaje él no sufre de las oposiciones que a veces son frecuentes incluso inconscientemente en nuestro tiempo segundo que su vocación es una vocación de iglesia desde San Damián en adelante desde San Damián en adelante su vocación es una vocación de iglesia tercero que ese amor a la iglesia se expresa fundamentalmente en dos palabras la obediencia que no es obediencia a la iglesia soñada que no es obediencia a la iglesia utópica que no es obediencia como nos decía un profesor un poco haciendo burla un profesor mío formador que decía hay gente que quiere obedecer a la iglesia al Vaticano tercero entonces no, no es obediencia al Vaticano tercero no es obediencia a lo que va a hacer la iglesia no es obediencia es que yo ya sé que yo ya sé para dónde va la iglesia entonces yo ya me sitúo allá como la iglesia va para allá entonces yo ya me sitúo allá no señor esto es honorio y es la iglesia romana obediencia como expresión de amor y por último hemos visto lo que esto implica doctrinalmente para Francisco para Francisco la iglesia es su casa para Francisco la iglesia la iglesia es su labranza es su proyecto y es una casa que él quiere bien custodiada según nos dimos cuenta porque acuerda de cómo trata a los que se apartan de la fe los trata como hombre en prisión como hombre en prisión lo repite como tres veces y por qué es tan importante que sea hombre en prisión pues hombre yo lo traduciría de esta manera como el que está en cuidados intensivos si una persona está en cuidados intensivos y se despierta y dice oiga ya me voy para mi casa no señor usted no sale de aquí usted está en cuidados intensivos entonces Francisco quiere que el que se aparte de la iglesia el que se aparte de la doctrina el que se aparte de la liturgia o el que se aparte de la obediencia hombre en prisión usted está en cuidados intensivos caballero y tienen que custodiarlo día y noche día y noche hasta que se mejore hasta que se sane hasta que le salga esa miasma que se le entró y que lo enfermó tanto bueno esta es una una sumarnos a la manera como Francisco de Asís desarrolla el sentido de iglesia Dios mediante nuestra siguiente predicación vamos a centrarnos en el misterio central vamos a centrarnos en el misterio fundamental dentro del corazón de Francisco que indudablemente está en la redención Francisco es conocido globalmente por su amor a la naturaleza su amor a las criaturas el cántico de las criaturas pero lo que está bien plantado en el centro de su corazón indudablemente es la redención y es desde la redención desde donde él entiende el caminar juntos en fidelidad a Cristo Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por su amor a las criaturas y al Espíritu Santo 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 y al Espíritu Santo